Bueno grupo, entonces por favor acérquense para contarles el significado de cada una de esas escaleras, el significado de su alma. Van a levantar la mano las personas que han bajado por las escaleras del lado izquierdo. ¿Quiénes fueron? Perdón, del lado derecho, de esta derecha. Esas son las personas que son limpias de pecado, limpias de corazón, entonces les vamos a dar un aplauso a los juiciosos del grupo. Ahora van a levantar la mano las personas que han bajado por las escaleras del centro. ¿Quiénes fueron? Esas son las personas que pecan, rezan y empatan. Es un aplauso a los equilibrados del grupo. Levanten la mano las personas que han bajado por las escaleras del lado izquierdo, sin temor. Bueno, estas son las personas que van a seguir el recorrido a rodillas. Sin embargo, les vamos a dar un aplauso para darles ánimo. Eso es. Eso es lo que hubo grabado muchachos. Viajeros, ahora miren esto. Finalmente ya estamos ubicados a 180 metros bajo la tierra. A esta profundidad vemos a su izquierda la bella capilla. Todos los domingos al mediodía y dos de la tarde se hace la celebración de la Sagrada Misa. Hace muchos años ese sitio le llamaban el polvorín. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Polvorín? ¿Dónde guardan? Voy a ir rápido, me devuelvo porque no puedo perder las instrucciones del guía, que es el que se sabe todo acá. Vamos para otro vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.